Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Estoy contento, hermanos, porque el Señor me concedió, hermanos, estar en el último día de la convención por muchos motivos, hermanos, que suceden en la vida y pues estoy agradecido con el Señor, hermanos, porque me ha prestado la salud. Gloria a su nombre. También estoy contento porque, pues, está parte de mi familia aquí, hermanos. Bendiga. A mi cuñado Enrique, que está aquí también con nosotros. Y a todos, hermanos, y cada uno de los que están aquí, ¿verdad? Con un propósito, hermanos, porque Dios llama de muchas maneras. Es un Dios que conoce la situación de cada uno de nosotros. Dios bendiga a Samuelito también, su esposa, sus hijos. Estaba yo recordando, hermanos, todas las palabras que dijo el apóstol San Pablo, hermanos, acerca de la predicación del pueblo gentil. como Dios, hermanos, lo instruyó y como el Señor se manifestó, hermanos, en los tiempos de tal manera que nosotros podamos entender. No voy a ser extenso nada más, hermanos, agradecer al Señor, pero lo que sí, hermanos, quisiera expresar es que en el tiempo pasado como dice el apóstol San Pablo, este misterio no se dio a conocer en el tiempo pasado, sino que fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Si esto, hermanos, que nosotros conocemos ahora, si hubiera, hermanos, el pueblo hubiera entendido lo que el Señor les quería decir, posiblemente, hermanos, nosotros no sé en qué situación estuviéramos, pero Dios puso todas las cosas en orden. A Moisés lo instruyó para que el pueblo, hermanos, lo buscara por medio de él y le dio las tablas de los diez mandamientos y tanto que Moisés se ponía un velo cuando hablaba con los con los hebreos para que no miraran su rostro por algo que iba a perecer, por algo que se iba a terminar. Si ellos hubieran conocido lo que nosotros conocimos al Señor, posiblemente no sabe qué pasaría. Cuando el Señor se presentó en Jerusalén diciendo Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti, cuántas veces quise juntarte así como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron dio la espotestad de ser hechos hijos de Dios a los que creímos en su nombre. Y lo más importante que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared de separación para que todos tengamos entrada al Padre por un mismo espíritu. De manera que dijo Pablo ya no hay diferencia de griego ni de cita ni de libre sino que todos somos en Cristo. Alabados el Señor. Sean judíos, sean griegos, sean gentiles, sean hermanos cualquier situación, cualquier persona, hoy el Señor ha limpiado todas las cosas y quiere que todos los que no han conocido su nombre lo puedan conocer. Esto no se dio a conocer como dijo el apóstol Pablo pero el Señor le dio instrucciones y le dijo para eso te he aparecido para que me seas luz hasta lo postreo de la tierra. Y dice el capítulo 16 del libro de los hechos de los apóstoles dice y yo le mostraré cuando le sea merecer que padezca por mi nombre. ¿Por qué hermanos? Porque el apóstol Pablo aunque muchos no quieren verdad oírlo mentar pero es al que el Señor es el que el Señor le dejó las 14 epístolas es el que le dejó hermanos para que terminase la dispensación en la cual nosotros estamos. Alabado sea el Señor. Entonces si esto se hubiera conocido lo que ahora nosotros conocemos el Rey David dice la palabra que cuando estaba viejo ahí en la primera de Reyes capítulo 1 dice que ya sus huesos se enfriaron y pues cuando uno llega viejo hermanos yo pienso que sucede lo mismo literalmente pero esto que el Rey David era hermanos una semejanza una parábola como hermanos un hombre con tanta sabiduría hermanos estaba sufriendo pero dice la palabra cuando el Rey David se hizo viejo ya sus cuerpos su carne sus huesos no se calentaban y dijeron los que servían busquemos una moza y traémosla al Rey para que para que duerma con él y fueron por todos los lugares y hallaron a una virgen hermosa una sonamita una mujer una jovencita y trajeron al Rey y durmió con el Rey y calentaba sus huesos su carne pero él nunca la conoció esto da a entender que el Rey estuvo cerca de conocer la gracia de Dios pero no era tiempo porque esto no se dio a conocer en el tiempo pasado ya para terminar el capítulo 14 verso 6 el Apocalipsis dice que un ángel dice el apóstol y miré un ángel volar por el medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para anunciarlo a todas las naciones que hay sobre todo la tierra así que este apóstol hermanos es el que dijo aunque no soy digno de ser amado apóstol pero a Dios le pareció bien y me apartó desde el vientre de mi madre para que lleve su nombre en presencia de los reyes en presencia de los gentiles y hasta lo último en la tierra Dios les bendiga Dios les guarde de los gentiles